Música Objetos creados a partir de las tradiciones y la cultura artesanal de Colombia, Perú, India, Turquía y Pakistán se pueden apreciar en la Feria de Artesanos Entre Flores que reúne 100 expositores. Música Todo es artesanal, todo es hecho a mano y sí, lo que se pone ahí, sombreros, bolsos combinados en cuero, con cuero En la Feria hay un stand con productos elaborados por Yensi que llegó de Nukí con artesanías hechas con un tipo de madera llamada oquendo. Muy fina, se presta para tallar la artesanía, pero solo hay que tallarla, que la madera tenga mucho tiempo del árbol haber caído. También está Zoraida, una embera chamí que vino desde Pereira con creaciones que relatan vivencias y cotidianidades de su cultura. Esto lo llamamos o camas, que se llama cuello, entonces se llama una mujer casada, que se llama, utilizamos así, como un cuello. La Feria Internacional de Artesanos Entre Flores está dispuesta en el Centro Comercial Premium Plaza hasta el 11 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!